Otra cosa, Carlos de Vendá Punto A, Punto A Eh 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 eh… Cuéntame… M1x3 Y mira la gordita como se fatiga Como se fatiga Como se fatiga Como se fatiga ¿Qué pasa el perreo? ¿Qué pasa el perreo? ¿Qué pasa el perreo? Empece el perreo, empece el perreo, empece el perreo Como se fatiga, como se fatiga Mira la gordita como se fatiga Como se fatiga, como se fatiga Como se fatiga, como se fatiga Vamos a votar así La gordita como se fatiga Baila el flow violento 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 El mix que brilla, está bien El mix que ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ja, ja, 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 ja!